Con motivos y de la celebración de los 170 años de la declaración de Rosario como ciudad, nos dirigimos a otra provincia, como es Buenos Aires, y nos ubicamos más precisamente en el partido bonaerense de General San Martín, en la avenida Paidriel, al 3700, donde encontramos algo relacionado con la ciudad de Rosario. Nada más y nada menos que la obra escultórica La Partida de Martín Fierro, realizada por el artista plástico rosarino Antonio Berni. Dicha obra la realizó en el taller metalúrgico Piave, en la localidad de Tropezón, partido de 3 de febrero. Para ello contó con la ayuda de otro escultor rosarino también, Eño Iomi, quien tenía más experiencia en el manejo de hierros. Para la realización de dicha obra, el municipio de General San Martín le otorga al artista Antonio Berni un adelanto de 5.000 dólares. La fecha pactada para ser entregada había sido la de marzo de 1981, Para tal fecha, Berni aún había finalizado la obra, por lo que el municipio le prorroga por un tiempo más. Lamentablemente, el 13 de octubre de 1981, Antonio Berni muere en el sanatorio Güemes y su amigo y escultor, Eño Iomi, es quien continúa la obra, entregándose el 7 de noviembre de 1981. Desde el partido de General San Martín, Buenos Aires, un servidor Hernán Lemos, Felices 170 años, Rosario.